3, 1... ¡Marzo en TLC! Un mes para reencontrarnos con los programas más esperados. Un mes con todas las ganas y la fuerza de las nuevas propuestas. Un mes que marca el regreso de las grandes figuras. Llega el cuarto año de la comedia más insistosa de la televisión. Grande Pá con Arturo Puig, María Leal y las Chancles. Vuelven los enredos de Canta la Piedra y Chiqui Fornari. Mi cuñado con Ricardo Darín y Luis Brandoni. ¡Jugate conmigo! Y si los chicos se juegan este año con una gran sorpresa para vos. Brigada Cola, todo nuevo, más valientes y divertidos que nunca. Ahora con Emilio Dizzi y Fernando Lupis. ¡Marzo en TLC! ¡Vuelve la familia Benvenuto con Guillermo Franchella! Un clásico como las pastas de los domingos. ¡Vuelve tiempo nuevo! Bernardo Neuton, el periodista más polémico del país. Siglo XX, Campalache. Fernando Bravo, te te gustará hoy un viaje a través de la historia, el recuerdo y el corazón. ¡The Day Show! ¡Nuevos juegos y más premios! ¡Con la simpatía de Leonardo Simons! ¡Marzo en TLC! ¡Con todos los títulos de estreno! ¡Caos 3! ¡Los fantafas han regresado! ¡Al margen del peligro con King Hackman! ¡Romero con Raúl Julián! ¡Un vio de acero y toda la fuerza! ¡Llega Raíces! ¡La superproducción basada en una historia real que conmovió a millones de personas en todo el mundo! ¡Un bes con el brillo de los grandes que vuelven! ¡Un bes con novedades espectaculares! ¡Un bes que nos encontrará como siempre juntos! ¡Así será! ¡Marzo en TLC!